Bueno, vamos a hablar sobre quiénes o quién van a postular para cubrir el cargo en la Suprema Corte de Justicia que deja vacante Jorge Nanclares con su renuncia. Renuncia que ya fue aceptada y publicada en el boletín oficial. Ricardo Rodríguez tiene más detalles al respecto. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Efectivamente, sorprendió a todos esta renuncia de Jorge Nanclares porque no se esperaba, no se aguardaba, por lo menos durante esta parte del año. Recordemos que Nanclares hace poco reasumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia en una votación muy ajustada y en una elección que se politizó bastante en el último tramo. Pero en definitiva, esta Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza se va a quedar con seis integrantes tan solo por algunos días hasta que se resuelva por parte del gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, quién será su reemplazante. Evidentemente, la idea del gobernador es allí ya definitivamente llevar a una mujer. Con esta cuestión de que la mujer, la última mujer que ocupó ese cargo fue Aida Kemelmager de Carlucci, después nunca más hubo una mujer en la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Y al parecer, para Suárez ha llegado el momento, y este es el momento de poder llevar adelante una propuesta al Senado de la provincia para que evalúe su pliego previo paso por una audiencia pública que, saben ustedes, no es vinculante, pero que sí deja huellas o marcas en la candidatura de algún integrante a la justicia provincial. Es decir, allí es donde surgen los rechazos y también adhesiones cuando se propone a un nombre y apellido para ocupar, sobre todo, un lugar que es sumamente esperado y por muchos desde el punto de vista de lo que es el aparato judicial en la provincia de Mendoza. Hoy estuvimos hablando con una de las mujeres que probablemente pueda ser parte de ese grupo de seleccionadas y que luego el gobernador Suárez va a dirimir o va a decidir junto a sus colaboradores probablemente, o bien en un encuentro mayor ya con dirigentes de la Unión Cívica Radical, a quien proponer para el cargo de jueza o de la Suprema Corte de Justicia. Silvina Furlotti, esta mañana hablaba con nosotros, yo daba algunos detalles, pero ella dice que ya es momento definitivamente para que una mujer ocupe ese espacio dentro de la Suprema Corte. La renuncia del doctor Nanclares, bueno, también me sorprendió, bueno, como a todos, me enteré anoche por los medios. Las cuatro candidatas, bueno, tanto Gabriela Ábalos, Norma Yácero, o Irene Pujol, son excelentes, nos conocemos hace muchos años y cada una es muy buena en lo suyo. Yo no tengo ninguna comunicación de parte del Poder Ejecutivo, es decir, son solamente posibilidades, pero creo que lo bueno y lo positivo de esto, más allá de que sea cualquiera de estas juristas, que sea una mujer, porque la Corte de Mendoza clama una mujer. Son decisiones muy difíciles de tomar, primero tengo que tener un ofrecimiento serio y bueno, y pensarlo, ¿no? Porque no son decisiones fáciles, yo soy muy feliz en mi trabajo en la Segunda Cámara Civil y también lidero la Asociación de Magistrados y bueno, son decisiones que hay que tomarlas, ¿no? Nosotros estamos en contra y no compartimos la idea de que haya cargos que sean equiparados a magistrados. Esto por una sencilla razón, los magistrados pasamos por un riguroso sistema de selección y además nos nombra el Ejecutivo con acuerdo al Senado y tenemos responsabilidad política. En cambio, los funcionarios equiparados no tienen este sistema riguroso de selección, más allá de que ingresen por concursos rigurosos y no tienen responsabilidad política. Creo que esto implica una diferencia y que debería ser remunerada de manera distinta. Esto no quita a que nosotros reconozcamos que los funcionarios equiparados tienen labores importantísimas en tribunales, o por lo menos la mayoría de ellos, y que no defendamos a las personas que están equiparadas. Por ejemplo, a mí no me pareció que fuera correcto, por ejemplo, atacar a ciertas personas con su nombre y apellido por el solo hecho de tener estos cargos. Muchas veces la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Con la que termina, o entonces, una de las cuatro postulantes o de las cuatro nombres que más fuertes suenan, Ricardo. Sí, por ahora periodísticamente, ¿no? Habrá que ver si esto se concreta ya desde el punto de vista oficial por parte del gobierno de la provincia. Esta es la primera mujer que acepta el convite para hablar sobre esta posibilidad que se abre. Recordemos que ya en la última designación que hizo Alfredo Cornejo, la ex vicegobernadora de la provincia, Laura Montero, buscó por todos medios que sea una mujer la que ocupe ese lugar que finalmente depositó el gobernador Endalmiro Garay. Pero ahora parece que el gobernador Suárez ha tomado definitivamente esta decisión porque esta mañana se conocieron una serie de cuentas en Twitter donde algunos protagonistas de la política, principalmente mujeres radicales, adhirieron a esta posibilidad. Pero además también indicaron e informaron que el gobernador ya tiene tomada la decisión de que será una mujer quien ocupe la Suprema Corte de Justicia. Se va Jorge Nanclar, es un hombre considerado como importante dentro de la justicia, 32 años en el cargo, ingresó con Javer y continuó durante todo este tiempo, fue presidente varias veces, fue integrante de cambios importantes dentro de la justicia provincial y se va en medio obviamente de una situación que se produjo en los últimos tiempos con rispideces, desencuentros y por qué no también con algunas cuestiones políticas que siempre se meten en la Corte Provincial. Veremos qué pasa si esto ya se define en los próximos días. Recuerden que con esto cierro para que Nanclares se vaya del cargo, ya hoy se publicó el decreto de que se le acepta la renuncia, tendrá que efectuarse de manera efectiva, valga el término, la jubilación del mismo y por lo tanto una vez que se concrete esto, Nanclares entonces dejará el Palacio de Justicia Provincial, irá a descansar y llegará a ese lugar una mujer de acuerdo a lo que proponga Rodolfo Suárez. Ricardo, muchísimas gracias.